de la Policía Nacional Bolivariana. Para dotar a los funcionarios con nuevo armamento, chalecos y vehículos. El mandatario anunció el proceso de reestructuración y depuración que sufrirá la Policía Nacional e informó sobre la creación de la gran misión de seguridad social Garantes de la Paz. El aumento del 50% de todas las tablas de salario de la Policía Nacional Bolivariana. Así como lo hicimos con el sistema de bomberos SPC y el servicio penitenciario también. Ha aprobado 25 millones de dólares para comprar el armamento, los chalecos y los vehículos necesarios para nuestra Policía Nacional Bolivariana. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, reportó que miles de simpatizantes de la oposición marcharon hasta las sedes del poder electoral en todo el país, mientras que en Caracas la gente protestó por 10 minutos en el lugar donde se encontraban. A los señores del PSUV-CENE que no nos vamos a calar malandrerías, que estamos exigiendo 40 mil máquinas para establecer el derecho del pueblo a hacer su manifestación de voluntad. Están rodeados por un país que quiere cambio, están rodeados. Así que se dan, abran paso, que aquí lo que viene es convivencia, paz y democracia. Aquí lo que viene es referendo revocatorio. La rectora del CENE, Tania de Amelio, criticó las movilizaciones opositoras hasta las sedes del poder electoral para exigir respuestas sobre el 20% del proceso revocatorio y enfatizó que la fecha ya es un hecho público y notorio. Me preguntas entonces, si ya yo te di la fecha, ¿qué haces tú convocando para amedrentar a mis compañeros de trabajo a que te den una fecha que tú conoces? ¿No? Entonces, bueno, precisamente en este momento la Junta está elaborando el proyecto para ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral, que es definitivamente el que tomamos, donde tomamos la decisión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, dijo que no están pidiendo nada que el CENE no pueda anunciar. Ratificó que el próximo 14 de septiembre emprenderán una jornada de 24 horas de protesta. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, dice que la oposición busca descalificar al CNE para afectar la imagen de Venezuela a nivel internacional y justificar una intervención extranjera. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó al gobierno venezolano de violar la Carta Democrática Interamericana por su presunta represión de manifestaciones. Roberto Mirabal, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, informó que el gobierno ya arrancó la etapa exploratoria del Arco Minero de Lorinoco. Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar murió arrollado en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. Un motorizado murió tras colisionar con un vehículo pesado cuando circulaba a exceso de velocidad y estado de embriaguez por los ilustres aquí en Caracas. En Cogedes, un presunto secuestrador fue abatido tras enfrentarse a una comisión del 6CPC. Poli Táchira desarticuló dos bandas delictivas dedicadas al robo, extorsión y sicariato. Académicos, intelectuales, dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil venezolana encabezados por el presidente del Partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, se reunieron con el expresidente dominicano, Leonel Fernández, para plantearle que la solución a la crisis es el referendo revocatorio. Miembros del PSUV en Miranda realizaron una concentración en los teques en respaldo a las políticas del Ejecutivo Nacional. La diputada a la Asamblea Nacional por la mesa de la unidad de Elsa Solorza nos señaló que seguirán dándole continuidad al manifiesto del 1 de septiembre y destacó el carácter pacífico de esta nueva manifestación de calle donde decenas de mirandinos y dirigentes de la MUD se movilizaron para exigir la activación del referendo revocatorio este año. Porque en definitiva esa es la decisión del pueblo. Una decisión del pueblo que no puede ser alterada ni vulnerada por ningún ente ni por ninguna institución y mucho menos por un gobierno que se empeñe en atornillarse en el poder a pesar de la petición clara, fuerte y alta del pueblo de Venezuela. En Zulia, el sector oficialista se concentró en las adyacencias de la oficina regional del CNE y manifestaron que el revocatorio no puede realizarse cuando la oposición lo quiera. También en Zulia, la oposición llegó a la sede regional del CNE y exigió que se despliegue toda la maquinaria electoral para el proceso del 20%. En Caracas, dirigentes del PSUV se concentraron en la plaza Diego Ibarra y acusaron a la MUD de insistir en actos violentos. Los dirigentes de oposición Juan Guaidó y José Manuel Olivares encabezaron la marcha convocada por la MUD en Vargas hasta el CNE. Reinaldo Castañeda, gobernador de Portuguesa, considera que la oposición responde solo a una agenda de violencia. La Aidy Gómez, diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad, asegura que el anuncio de eliminar la inmunidad a los diputados opositores obedece a un tema político y radicalización de la revolución. Según el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, para el último cuatrimestre de este año, estiman inicie la regulación de la distribución de alimentos en el país. Por su parte, la ministra para las comunas, Isis Ochoa, afirmó que reforzarán la misión abastecimiento soberano seguro. En Sucre, la oposición realizó la toma de Cumaná para exigir que el CNE define el cronograma que permita realizar el revocatorio este año. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, estuvo en el FURREAL, en el estado de Monagas, para iniciar el operativo Canvalache, que busca disminuir el consumo eléctrico. El secretario ejecutivo de FRETRA Salud, Pablo Zambrano, denunció ante el Ministerio de Salud que grupos violentos amenazan y agreden a pacientes y trabajadores del Hospital Clínico Universitario. Desde este viernes 9 y hasta el domingo 18 de septiembre, se suspenderá el paso de trenes entre las estaciones Ruiz Pineda y las adjuntas de la línea 2 del Metro de Caracas, por sustitución de la vía FURREAL. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Venimos con más información luego de este corte. Ya venimos. No se aparten. 7.40 minutos de la mañana, revisamos información internacional. En Guatemala, al menos 10 personas murieron en una localidad al sur del país tras un deslave causado por intensas lluvias. El suceso se produjo en la colonia Santa Isabel II el martes por la noche. De acuerdo con los cuerpos de rescate, dos menores de edad forman parte de las víctimas mortales. Las constantes precipitaciones ocasionaron que un muro de concreto se viniera abajo junto a un contenedor que cayó encima de las viviendas. En octubre de 2015, un hecho similar causó la muerte a 280 personas en el sector Cambra y al sureste de esa nación. Bien, y al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento. Puente ya está en estudio, Lidio Pérez Petit, conversa con él a la vuelta. Hoy en Entrevista a Venevisión recibimos a Irán Gaviria, él es el presidente del partido Unión y Entendimiento. Puente, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Lidio. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer y un honor estar en Venevisión, estar en nuestra casa. Ayer usted estuvo en esa reunión que algunos representantes de la sociedad civil sostuvieron con el expresidente dominicano, Leonel Fernández. Hasta donde se pueda, por el tema de que ellos son miembros de una delegación de la UNASUR que fue enviada para fungir como mediadores en el diálogo entre oposición y gobierno. ¿De qué hablaron? ¿Qué se puede esperar de ese resultado, de las conversaciones que se están adelantando desde hace meses ya? Sí, ayer atendimos una gentil, generosa invitación del expresidente Leonel Fernández, quien como tú lo has señalado y como lo sabe el país y la comunidad internacional, es uno de los tres expresidentes designados por UNASUR para facilitar el diálogo en Venezuela. Fuimos un grupo de venezolanos quienes desde nuestros distintos quehaceres, académicos, universitarios, comunicacionales, empresariales, políticos, queremos contribuir a que Venezuela salga de esta profunda crisis en paz y en democracia. Le ratificamos al presidente Fernández, porque no es la primera vez que nos reunimos con él, nuestra visión de la situación nacional. Él la conoce. Hay un país que tiene la más alta inflación en el mundo, hay problemas de desabastecimiento, alimentos, medicinas, repuestos, insumos, el tema de la inseguridad personal, el colapso de los servicios públicos. Y al lado de esta crisis socioeconómica que avanza y hace estragos a pasos agigantados, hay una crisis político-institucional. Hay un desconocimiento entre los poderes públicos, particularmente del Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Y para la salida de esta crisis, por lo menos en los términos políticos-institucionales, se plantea el referéndum revocatorio, que nosotros, como el país lo conoce, apoyamos, compartimos y estamos trabajando por esa salida. Pero más allá del referéndum revocatorio, que es, repito, la salida a la crisis político-institucional, la crisis socioeconómica requiere de medidas urgentes. El hambre, Lirio, no espera, ni por el referéndum revocatorio, ni por otro tipo de salidas. Y frente a esos temas que agobian a millones de compatriotas, nosotros le dijimos al presidente Fernández, y lo ratificamos hoy ante el país, que el único mecanismo es el diálogo, el consenso, el entendimiento, ponernos de acuerdo en un programa de reconstrucción nacional y, ojalá, en un gobierno de unidad nacional que integre a los más honestos, a los más capaces, sin distingos ideológicos o políticos, y que saque a este nuestro país adelante. Doctor Gaviria, ya que habla del referéndum revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática ha pedido que haya condiciones diferentes para la recolección del 20% y que no se repita lo que ocurrió cuando se recabó el 1% de firmas para activarlo. La oposición pide 40.000 máquinas en 14.500 centros según la densidad de población. Insiste en la fecha precisa. Las rectoras del CNE, más recientemente Tania D'Amelio, han dicho que esa fecha ya está dada. La recolección sería entre el 24 y el 30 de octubre. ¿Usted cree que es posible que haya referéndum revocatorio este año cuando debe transcurrir un lapso de 90 días una vez que se recolecte ese 20% de firmas? ¿Qué piensa de las movilizaciones que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática y qué piensa también de que el oficialismo convoque movilizaciones el mismo día? Sin duda alguna, el referéndum revocatorio puede y debe hacerse este año. Es una decisión política más que una decisión administrativa. Tú lo señalas. Para la recolección del 1% de las firmas hubo que vencer obstáculos injustificables. Esperemos que para la recolección del 20% de las firmas se habilite un mayor número de máquinas suficientes para un evento de connotaciones nacionales. Hay que recoger firmas en un circuito que es el país. Se están pidiendo 40 mil máquinas que son las máquinas para un evento nacional y eso debería hacerse de esa manera. Bueno, para eso también debe haber diálogo. Creo que esta comisión de expresidentes de UNASUR pudiesen ayudar a facilitar ese evento que según el Consejo Nacional Electoral está pautado para la segunda o tercera semana del mes de octubre. Pudiera hacerse con anterioridad, pero aún en octubre es válido. Y una vez recogido el 20% de las firmas, que yo no tengo ninguna duda que se hará, incluso con creces, desbordando los 4 millones de firmas que son lo que representa el 20%, podamos tener este año la realización del referéndum revocatorio. No tengo duda de que puede y debe hacerse ese evento este año. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió anoche con el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, en el aeropuerto en Nueva Esparta? Lamentable. El gobernador Capriles no va a Nueva Esparta anoche por casualidad. Hay que recordar que él es una persona, lo ha dicho, que es Mariano, que es un devoto de la Virgen de Nueva Esparta, de la Virgencita, todos los años va, así como va a la Divina Pastora o va a la Grita, de forma tal que el primer elemento es, él había anunciado, él va de manera consuetudinaria a la isla de Margarita. Es lamentable que haya habido esta reacción, que no haya habido presencia de los cuerpos de seguridad del Estado para impedir la acción vandálica de los colectivos. Y en esto, lo segundo que yo tengo que señalar es que el gobernador Mata Figueroa tiene la primera responsabilidad. Es la primera autoridad civil y militar de Nueva Esparta. Él fue ministro de la Defensa, comandante de las Fuerzas Armadas, y es deplorable que el gobernador Mata Figueroa por omisión, hasta allí llego, no quiero señalar la palabra acción, haya permitido que esto sucediera. Nos solidarizamos con el gobernador y el amigo Enrique Capriles Radonsky. Usted que fue diputado en la anterior Asamblea Nacional, ¿qué implica que se le pueda levantar vía decreto la inmunidad a los funcionarios que ocupan cargos públicos, incluidos los diputados? ¿Qué implica la violación de la Carta Magna? El artículo 200 de nuestra Constitución es muy claro al respecto de la inmunidad parlamentaria. Leo, los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan las o los integrantes de la Asamblea Nacional conocerán en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa a autorización de la Asamblea Nacional su detención y continuar su enjuiciamiento. Es decir, aquí no puede el Presidente de la República a través de un decreto cuestionable, incluso decretar el cese de la inmunidad parlamentaria, que es una figura consagrada en la Constitución. Pero quisiera leer un aparte que tiene este propio artículo 200. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. La violación de la Constitución y en particular del artículo 200, levantando arbitrariamente la inmunidad parlamentaria del pueblo, porque quienes están allí son representantes del pueblo, quien lo haga incurre en la violación de la Constitución y está sujeto a sanciones administrativas y penales. El tema agroalimentario que usted bien domina. Hay una aparente contradicción entre voceros de dos instituciones. El Presidente de Fedenaga, Carlos Albor, nos desmentía a Roger Figueroa, el presidente de Kabilak, quien decía que pronto se puede normalizar la producción de leche pasteurizada porque hubo un acuerdo para la entrega de divisas con el gobierno nacional. ¿Es posible esto? Usted que es médico veterinario, que conoce cuánto pasto necesita el ganado lechero. ¿Cuál es la realidad en el rubro leche pasteurizada líquida? La realidad en leche es la misma que en pollos, huevos, cerdos, carne, café, arroz, maíz blanco. La producción viene cayendo por las equivocadas políticas del gobierno. Nosotros llegamos a tener en leche un consumo per cápita de aproximadamente 100 litros habitante año y teníamos un rebaño bovino de unas 14 millones de cabezas que abastecían el 60, 65% de la demanda nacional de leche. Ha caído la producción de leche, ha caído la producción de carne porque tenemos un rebaño de doble propósito. Hoy estaremos en unos 12 millones de cabezas de ganado cuando deberíamos tener 30 millones. Han aumentado las importaciones de leche y no hay leche. Y cuando el ama de casa que quiere darle un tetero a su hijo o preparar un café va a buscar la leche en polvo pasteurizado de larga duración, tiene que pagar 4.999 bolívares por una bolsa de un kilogramo porque no hay producción nacional y no hay además divisas para la importación. Pero el drama de la leche es el drama del arroz, del café, del maíz, de la carne, de tantos productos que este gobierno ha ayudado a que disminuya la producción y que haya escasez y altos precios. Otra afirmación que se desprendió de la reunión número 32 del Consejo Nacional de Economía Productiva en la voz del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, es que en octubre ya no debería haber escasez de harina precocida de maíz. ¿Es esto así? ¿Tiene que ver eso solamente con la cantidad de hectáreas sembradas de maíz blanco y amarillo? ¿Cómo está el lapso de entrega de materia prima a las plantas procesadoras? Nosotros somos un país comedor de arepas. Comemos aproximadamente 33, 34 kilogramos de harinas precocidas habitante año. Si eso se multiplica por 30 millones, un millón de toneladas de harinas precocidas. Para producir un millón de toneladas de harinas precocidas de maíz, se requiere un millón 400 mil toneladas de maíz blanco. Somos un país comedor de arepas de maíz blanco fundamentalmente, aunque en el oriente del país, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, en el Delta se come básicamente, o se comía, arepas de maíz amarillo. Un millón 400 mil toneladas de maíz blanco no se producen. Las llegamos a producir, incluso produjimos más. Para esta cosecha de invierno, que ya está comenzando. Estamos en el ciclo. Está comenzando en los llanos occidentales. Empieza a recogerse maíz, arroz, sorgo, desde el occidente hasta el oriente del país. En portuguesa, varinas, cogedes, ya están en funcionamiento, se están aceitando las cosechadoras para ese evento agrícola. Fedeagro ha dicho que este año tendremos una producción, si acaso, de un millón de toneladas de maíz blanco y amarillo. Se producirá más maíz amarillo, unas 600 mil toneladas, y unas 400 mil toneladas de maíz blanco. Si se producen 400 mil y se requiere un millón, 400 hay que traer del exterior aproximadamente un millón de toneladas. No tenemos producción de maíz blanco suficiente y no tenemos recursos para traerlo del exterior. Este es el drama del maíz, es el drama de la comida del venezolano. Esto es un tema, la comida, abastecer los anaqueles, de las bodegas, abastos, supermercados y carnicerías, es un tema para el diálogo nacional. El hambre no espera, Lidio, venezolanos. Allí tenemos que ponernos de acuerdo en un plan, en un programa de reconstrucción nacional, y todos tenemos que meterle el hombro para que nuestros compatriotas consigan los alimentos de la dieta básica y tengan poder adquisitivo para adquirir e ingerir esos productos. El eco internacional del tema Venezuela, ¿qué piensa sobre esa declaración que dio el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre que acá en Venezuela el gobierno estaría vulnerando la Carta Democrática Interamericana, por supuesta represión y manifestaciones de la oposición? La comunidad internacional está muy atenta a lo que ocurre en nuestro país. Es el vicepresidente Biden, pero es el Papa Francisco, es Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, que habla de crisis humanitaria. Son los países Brasil, Argentina, Uruguay, del CONOSUR. Es toda la comunidad internacional que hace un llamado a los venezolanos a ponernos de acuerdo en una salida democrática, que es el referéndum revocatorio, y al gobierno nacional a permitir el juego democrático, libertad de los presos políticos, separación de poderes, respeto a la Asamblea Nacional y a la voluntad popular, y un diálogo sincero, efectivo, para abordar de manera conjunta estos problemas. La reconstrucción nacional requiere del diálogo. No es posible un país estable en progreso, en bienestar, si no hay mancomunidad de esfuerzo. Ese diálogo, incluso en lo económico, ayer se lo decíamos al presidente Leónel Fernández, puede empezar por aplicar el plan económico que UNASUR le propuso al gobierno. ¿Cuál es ese plan? Es sencillo. Unificación cambiaria, no podemos tener cuatro tipos de cambio, ajustes de precios, subsidio a los sectores más vulnerables de la economía, buscar financiamiento internacional, para lo cual hace falta un aliado en la Asamblea Nacional, porque no puede haber compromisos de endeudamiento internacional sin la aprobación de la Asamblea. Estos son los pasos que hay que dar. UNASUR, en lo económico, lo ha propuesto, pero la comunidad internacional tiene razón. El gobierno nuestro no es un gobierno que respeta el juego democrático y nosotros nos sumamos a ese clamor internacional y nacional para que en Venezuela, en el corto plazo, tengamos una salida pacífica, electoral y constitucional, que a nuestro juicio, y para ello estamos trabajando, es el referéndum revocatorio, pero al mismo tiempo un diálogo fructífero, sincero, para abordar conjuntamente los problemas que agobian a nuestros compatriotas. Gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Así despedimos a Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Ángel. Gracias, Lirio. Y antes de despedirnos, les recordamos que hoy se celebran 105 años de la coronación de la Virgen del Valle, considerada la patrona de Oriente y de la Armada Nacional. Los devotos de la Santa Madre se volcan a las calles de la Isla de Margarita como muestra de fe y agradecimiento. Las actividades en conmemoración a la Virgen del Valle iniciaron a las 5 de la mañana y se extenderán hasta las 7 de la noche. Autoridades indicaron que esperan la visita de 50 mil personas, por lo que habilitaron 3 mil efectivos para su resguardo. Por esto, llegamos al final de la presente emisión. Recuerden, Noticiero de Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Buen día. Pásenla bien. ¡Gracias!